Hola papi, ¿cómo estás hija? Bien, ¿y tú, hija? Uy, chichillonas. ¿Qué quieres? Dale un ojo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, hija? Bien. No llores. No llores, no lloro, nomás me acuerdo. ¿Y tú, Uri, cómo estás? Bien, bien. ¿Por qué no te somi? Pues sabe, no lo vi. No, le he dicho para ver con niños. Pues no lo vi. Para otra vez. Sí, ya sé que quiero hacer las cosas, ¿no es bueno? Igual le chillona, no le chillona. No le chillona. Que no se chillona. No se chillona. ¿Eh? ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Qué hago? ¿Eh? Irene, ¿qué nerviosa estás? ¿Qué pasa, mija? ¿Eh? 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 No, pero quisiera verte en vivo. ¿Eh? En vivo. Ya le dije que vengan, no, nada para usted que para mí. A ver si es en este año, hija. No, pero porque eres difícil, no puedes traer. ¿Eh? No puedes traer los niños. Si, ya me dijo Valeria que no los pudiste traer. No, no los traemos. No. A ver, para la otra vez. Ya está bien el dios a mi. Si. ¿Sabes? ¿Sabes? Ida, Ida, Ida. Mi corazón y él. ¿Ves? Si, a la base de la comida, dale mucho peso. Ida, Ida, Ida es un tesoro bien valioso, Ida. Que yo lo estoy aprovechando. ¿Y tú, Uriel, que querías ver a tu mamá? Si, pero nada. Pues ya ves, tu mamá anda todos los sábados y domingos de paseo. ¿Desaparece? Ella, sábado y domingo, no la hayas en su casa. No, pero es que no me avisaron, no me dijeron nada. Pues a mi no me dijeron nada hasta hace rato. No, no, pues ya no. Tal vez. ¿Sabes? Si, ella no le pinta el pelo, ya tuve más viejita que cuando la dije. Pues ya tuve viejita, diga, te dije. ¿Qué trazas? ¿Cuántos años hace? Ay, yo no te quiero. Te voy a pintarte el pelo. Ay, no, ¿para qué? Por un lado tiene que pintártelo. ¿Eh? Por la leche, por un lado tiene que pintártelo. Ándale, ¿qué habla? Por la leche, ni hola te dije. ¿Qué habla? Que hola. Pero su chiste... Ándale, que cuentes su chiste. ¿Qué chiste? Te puedo contar. ¿Por qué cuentes su chiste? Sí, te lo reen, te lo reen. Te lo reen, 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 te lo reen. ¿Verdad? ¿También ya se te... Oye, ya se te... ¿Eh?